y gente continuamos en un nuevo capítulo de juega testa donde continuamos la aventura continuamos donde continuamos después de una hora de prueba de micro esto ya lo jugamos porque me logras la ilusión de la gente tiene que saber transparencia al mango literalmente gente que está jugando el juego con nosotros literalmente es la primera vez yo quiero hacer mi disclaimer nos cagó toda la producción y logística y tuvimos que grabar nos saboteó? nos gateó, esa es la palabra bueno ya se casaría así que vamos a hacerlo oye no me acuerdo que hacer de verdad si tengo que coger la marihuana acá mira ahí tiene un, como se llama eso? maruchan uy verdad? maruchan se han ido a tamba a comprar abrimos esto ok, como se volteaba rápido? otro círculo listo ya estoy un campeón para que vean la refri mira tienen la mira, tienen ahí el apachamanca ah no, pero hay que ver la mecha esta el rachi la sangrecita el anticucho el anticucho que cual es la comida de esas que más te gusta? a mi me gusta el rachi puta yo odio toda esa huevada por qué? pero no es peruano? que te pasa? no, puta de verdad sinceramente la comida peruana no me gusta mucho no puedo creerlo que te pasa? como no quieres tu TENÍA QUE SER el cabrazo de JP supuesto tenemos otra vez un incitado acá que paso? la causita la mazamorra ay ay boom que haces? holi que? asi que estas aqui oh no estas aqui que paso? oye ruiseo ufff ala que tal? ya soy un experto dochiada te acuerdas? como era? tienes que ir y meterle a un patadón en la cara holi 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 ahi esta solo ya no 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 tengo que hacer que rompa la pared tienes que sacar la llavecita ah chucha tienes razón voy a olvidar el patadón parece que estas viejo ya voy a pedir la torre de Rachi uy carajo y las picaneras que voy a olvidar ni lo abrigar ni lo abrig затrujaaa y eso es que lo ha visto en el tranquilidad corre! ufff estoy aqui jayay por el huecazo qu parse rave in the hole o rave in the hole? no es eso slim tengo la llavecita listo mi voy la vuelta el brueler no esta tum do listo Ya, listo ¿Cómo? ¿Cómo, mamá la chava? Puta madre Ay carajo ¡Ah! Ya peé, puta madre ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! Esto todavía me duele, weón ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, coñazo, weón! ¡Ah! Coñac ¿Bendecido? ¿Qué dijo? Ah, no, pobrecito, dijo ¡Ah, pobrecito! Bendecido, tío... ¡Patita, patita! Ahí está la pierna, que bonita La jugaba contigo, ¿no? Mira, mira, vos esa parte me parece excelente, me parece muy paja, de verdad, me parece muy paja el, como se llama el, se burla de tut, se burla de tito, de tut, el feeling ese de, me corto la pierna con una lampa, que pendejo, hasta échate tu aguita nomás, me encanta porque el pata es como que, lo primero que hace es que se pone esa vaina como para que solde, ya sabes, pero como, pero como sabía que iba a echar eso, si no lo echó con el hermano, no te parece, pareciera que no le duele, con tu papa, corre pepestia, corre, formate un de marihuana, ay carajo no tengo marihuana, no te acuerdas que no he podido usarla, si, si puedes usarla, ya corre, aprovecha que no está, corre y mete el de la, no te acuerdas que no he podido usar la marihuana, si, si puedes, solo tienes que irte ahí, ah no, si, 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 o sea, abre la regla, agáchate, agáchate, coño, ahí, 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 mamá, escucho los pasos, vamos, y así fue como jp sobrevivió el ataque de un loco del loco martín en tu barrio habían historias de un loco siempre hay un loco en todos los barrios como se llama el loco de tu barrio mi barrio había la historia de los perros locos a ver y era rarazo porque había una comunidad de perros una comunidad gay de perros que protestaban los perros protestaban agarraban su cartel y decían déjame cagar libremente en verdad era un grupo de perros como ocho perros que vivían en ese parque y eran que habían hecho huelga que eran indigentes y todos tenían raya y te lo juro que la gente que pasaba por ahí el perro lo mordían a la mierda no? si como vieron varios casos esta esta mira esta es el cajonazo esta es el clásico cajonazo y ya no uses arma porque esta arma esta este es el save de oscar asi que no voy a hacer eso si se guarda ahi tiene que armar todo otra vez ah tengo un mapa de la casa como saco el mapa? el mapa mapa select select options el otro el otro share listo ahora todo tiene sentido soy el mapa soy el mapa soy el mapa soy el mapa mira mario como era para combinar objetos? triángulo no no ya dale esto oye que simple ya no tienes que hacer clic clic ah pero esto ahora estoy jugando con control es lo mismo solamente que es un poco mas rapido ah ya osea por eso conocían a tu gorro como el parque de los perros locos el parque de los perros locos en serio y una vez mi primo entra llorando a mi casa me borde el perro le habían borde el perro de verdad tuvieron que vacunarlo contra rabia mira esta flotando me hice acordar a a rex mi primer perro que le llamamos rex porque cuando llegó a la casa le cayó un ladrillo a rex en serio se le pusieron nombre si si yo dije se llamara rex excelente ah no te voy a contar la historia del loco martin pues en mi barrio en carmel de legua toque se llama el loco martin que es un pata que literalmente legítimamente esta loco y anda por ahi haciendo desmanes si si que vive en la calle si 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 ok me llamo Vittel esta llamando Vittel claro claro informa que hablan de apagado el reforio de la interna MALDITO o me parece que soy tiene la voz de mi o me parece que soy tiene la voz de mi o si lo estoy delirando mmmm lechita hemos descubierto un nuevo puent de lechita es verdad se llama elchifa esta mía tienes tu pebel todavía no me hemos puesto el nombre el nuevo chifa El nuevo Fachi ¿Y la municipalidad no hace nada? Es que es medio peleagudo el tema porque legítimamente está loco, o sea, ¿qué le pueden hacer? O sea, cualquier cosa está loco ¿Has escuchado eso de que los locos como que ya su sistema nervioso está cagado y por eso que ves... Por eso están locos Bueno, además de que por eso están locos, por eso ves locos con un culo de ropa en pleno calor y ves a locos calatos Exacto, exacto No sé quién es, pero vaya cara de imbécil El loco de antes con su flaca Este es el loco del barrio Ya, y claro, están cagados sistemas nerviosos, por eso que ves locos calatos en invierno y locos con un culo de ropa en verano Tienes razón, tú eres un científico Yo soy un verdadero científico Ay mira, hay diarrea en el piso Las cucharitas me laminé Oye, no me acuerdo que hacer Me acuerdo que tenía que conseguir el tono Tienes que darte la vuelta esta vez Oye, carajo Alguien, alguien Ah, Will Smith Will Smith Will Smith En Mozambique Ahí está, Monasterio ¿Qué tal? Tiene cara de... tiene rostro de un actor, ¿no? O me parece Tiene cara de... Por algún motivo se me hace muy familiar Siento que lo he visto en, no sé, en una película de... de comedia negra De Vin Diesel Perú negro No, dentro de Washington Ah, claro Me encanta porque, weón, no le dice Weón, me han secuestrado Weón, me han secuestrado A la puta, Monasterio Mira, mira Unos locos me han secuestrado A esta casa Ayúdame, por favor O sea, legítimamente no entiendo Por qué no le bota todo ahí nomás Mira, pero me dieron un pebble Me dieron un reloj Un smartwatch bien chévere ¿No te parece, Don? ¿No te parece, Don? Que el primer indicio debería ser Que es la puerta Pegada con maderas Y puta Me con púas, ¿no? Sí, 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 sí Algo raro de ver Ayúdame Y es Moonlight Y no entiendo, esto tampoco tiene identificación Suvieter Alguna cosa No, pues, solo... Ey, dame tu parvo Dame tu calibre 45, ¿no? Ah, sí, normal, todo macho Dame tu desartíbel, por favor Oficial Oficial Por favor Me encanta porque lo cagas, ¿no? Ah, ayudante, disculpa, ¿no? Disculpa, te dije más de lo que eras Pero creo que Deputy es más que Officer ¿Cómo se llama esto? Pero lo han traducido mal, ¿no? No sé, tiene los ingles Es de... Es de... ¿Cómo se llama? YP Jefe YP Barón YP Barón Y le da un peine Los peines son horribles, ¿no? Tuk Tuk Sí, como el... Cuajinice y el... ¿Cómo se llama el otro? El peterete Bueno, tengo un cuchillo Vamos a resolver... Primero... Ups, casi me duro, weón Te voy a pegar, ¿no? Ya Y... Me encanta porque acá es como que... Es todo tranquilamente lo puedes sacar con la zumba, ¿no? Esa, lógica de videojuego es como que, puta Agarra tu uña y lo sacas nomás, ¿no? Pero te necesitas un... Pero... No... Vamos a cortar así Vamos a cortar... Listo Lo lleno de... Vamos a ver... Vamos a ver... Qué carajos pasa en el garaje, ¿no? En el siguiente capítulo de... Play with this Play with this, please Please Stop Hoy ya llegó el tráfico, el... No... Júlio No... Lo lleno de... Tal... No... No... El... Lo lleno de... Lo lleno de... Un y... Gracias por ver el video.